Hola innovadores, bienvenidos a otro video de Innovamat. El día de hoy aprenderemos a utilizar las herramientas básicas de este software llamado Openboard, que es una pizarra digital que nos permitirá trabajar con nuestros estudiantes, ya sea de forma sincrona, es decir, en tiempo real, a través de una videollamada o videoconferencia, o también lo podemos hacer de forma sincrona a través de algún tipo de video tutorial. Lo primero que debes hacer en caso de no contar con el software es ir a algún navegador y descargarlo desde la página oficial openboard.org. Una vez en la página te vas a obtener Openboard gratis y aparecerán las diferentes opciones para descargar de acuerdo con el sistema operativo que tengas instalado. En este caso ya lo tengo instalado en la computadora, así que me voy a dirigir para enseñarles cómo funciona este programa. Como pueden observar, el interfaz de este programa parece como si fuera un cuaderno, sin embargo nosotros podemos reconfigurar la apariencia del fondo. Aquí en la parte superior tenemos los diferentes fondos. Puede ser un fondo en blanco, un fondo con cuadrícula, un fondo a manera de rayas, un fondo negro, un fondo negro con cuadrícula o un fondo negro de rayas. El que nosotros queramos. A mí se me hace más cómodo, en mi caso, trabajar con un fondo cuadriculado. En la parte superior izquierda tenemos nosotros los diferentes colores que podemos elegir con la herramienta seleccionada. Actualmente está seleccionada la herramienta de lápiz, en la cual yo puedo escoger colores diferentes, negro, rojo, azul, verde y amarillo. Y también el diferente grosor de la letra. Por ejemplo, con el grosor medio podemos escribir de la siguiente forma, 3x menos 2y más 5 igual a 0. Esa es la forma en la que van a aparecer las expresiones. También podemos elegir el grosor del borrador, deshacer alguna acción que nosotros querramos o agregar más páginas. Cabe recalcar que cuando nosotros estamos utilizando el board, podemos ir agregando páginas o podemos quitar o eliminar alguna página. De esta forma nosotros posteriormente vamos a poder exportar nuestro documento, ya sea en un archivo compatible para OpenBoard o en una versión PDF. En la parte superior derecha tenemos algunas herramientas que van a ser muy útiles. La pizarra es lo que está seleccionada actualmente, es lo que nosotros estamos viendo. También podemos darle clic a donde dice web y automáticamente se aparece un navegador. Esto con la intención de que no tengamos que salir de nuestro programa OpenBoard para poder navegar por internet y mostrar algo a nuestros estudiantes. De igual forma tenemos la opción de documentos. En la opción de documentos nosotros podemos importar o exportar documentos, crear nuevas carpetas para organizar los documentos que ya tengamos aquí, activar el teclado virtual, cambiar algún nombre, duplicar algún documento, abrir en la pizarra, etc. Por ejemplo, el documento que yo estoy trabajando actualmente se guarda con la fecha actual. Le puedo dar doble clic y regresamos al documento en el que nosotros estábamos trabajando. Regresamos a esta opción de documentos para explorar otras ideas. Podemos exportar el documento si nosotros queremos al formato de OpenBoard o en un formato PDF. Podemos importar algún documento. Si ustedes ya cuentan con alguna actividad prediseñada o algún PDF que les pudiera servir, yo les voy a mostrar, por ejemplo, un documento que yo puedo trabajar con mis estudiantes, tres límites al infinito. Vamos a abrir este documento para que yo les muestre cómo funciona y le damos a abrir. Cuando nosotros abrimos un documento en PDF, aparece al centro de nuestra vista. Sin embargo, nosotros podemos moverlo utilizando la manita. Esta parte de aquí nos permite mover hacia la derecha o hacia la izquierda de nuestro documento. Si nosotros quisiéramos hacer algún acercamiento, en la parte inferior también tenemos las herramientas del zoom. Doble clic para hacer zoom in o zoom out, como nosotros queramos. Podemos usar la manita para movernos y desplazarnos. Podemos usar las diferentes herramientas como son el lápiz que nos permite escribir, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 2 de la función f de x, etc. Esa es una forma en la que nosotros podemos escribir. También podemos escribir sobre la misma hoja, sobre el mismo documento que nosotros tenemos. Si queremos nosotros subrayar, también tenemos un marcador de textos que puede ser en diferentes colores, amarillo, rojo, azul, verde o naranja. Si nosotros queremos subrayar algo para que nuestros estudiantes noten o vean, encerrar algo. Y también, pues si no nos gustó, podemos borrarlo. Podemos quitar las cosas que no hayan salido correctas. También podemos elegir la herramienta de cursor que nos va a permitir únicamente dar clic sin tener que arrastrar nada, sin tener que dibujar nada. Esta línea de acá, el láser, nos permite resaltar algo que nosotros queramos que vayan viendo nuestros estudiantes o en algún tipo de tutorial. También podemos ingresar un texto escribiendo con el teclado, por ejemplo, la palabra ecuación. Una vez que nosotros ya la tenemos escrita, podemos elegir la herramienta de cursor para poder mover la palabra que nosotros escribimos. Podemos escribir palabras sobre nuestro documento. O también podemos seleccionar las expresiones que nosotros ya teníamos y agruparlas para que las podamos desplazar a lo largo de todo nuestro documento. Esta es otra de las herramientas que tiene incluido esta pizarra electrónica. Asimismo, como ustedes pueden observar, podemos nosotros maximizar o minimizar el tamaño de nuestros trazos. Si seleccionamos la palabra ecuación, podemos maximizar o minimizar el texto de acuerdo con lo que nosotros queramos. Podemos expandir el espacio de nuestro texto. Podemos hacerlo más grande o más pequeño de igual forma. Podemos moverlo, etc. Y bueno, algunas otras bondades que tiene. Del lado izquierdo, trae una biblioteca interna en la que nosotros podemos tomar algunos elementos y al que también nosotros podemos agregarle ciertos elementos. Por ejemplo, estaba checando el de mapas, donde está, imágenes. Trae un mapa mundial que nosotros podemos tomar y lo podemos arrastrar en caso de que nosotros no estemos en alguna clase de matemáticas. También podemos utilizar algunos otros recursos para explicar materias que no necesariamente sean del área de matemáticas. Es decir, esta board, esta pizarra electrónica nos permite trabajar con diferentes asignaturas para nuestros estudiantes en forma virtual. Una herramienta más que les quisiera mostrar es esta, la que dice mostrar el escritorio. Cuando ustedes dan clic en mostrar el escritorio, automáticamente aparece su escritorio, pero ustedes pueden seguir escribiendo sobre lo que tienen. Por ejemplo, si ustedes quieren resaltar algo, remarcar algo, escribir sobre alguna parte del texto, por ejemplo, aquí puedo escribir Alejandro, ustedes pueden hacerlo directamente sobre la página. Es decir, sus estudiantes van a estar viendo lo que ustedes van a estar compartiendo en pantalla. Y en cualquier momento pueden regresar a la pizarra dando clic en el ícono superior. Podemos regresar al escritorio, podemos cambiar de ventanas. Por ejemplo, podemos irnos a la herramienta de GeoGebra. Si se quedó escrito lo que tienen encima, lo pueden borrar rápidamente con la herramienta que tienen aquí del borrador. Y automáticamente ustedes con la herramienta de cursor pueden pasar al siguiente programa y pueden escribir, por ejemplo, una función f de x igual a x cuadrada. Hacer la gráfica de la función, importar esta gráfica que tenemos aquí. La ventaja es que nosotros podemos decir, exportar imagen, copiar al portapapeles. Nos vamos aquí nuevamente al board y nos vamos en la parte superior donde dice pegar y aparece automáticamente la gráfica que nosotros teníamos. Podemos hacer zoom out para poderla visualizar mejor. Podemos elegir la herramienta de mover para mover la gráfica que nosotros estábamos trabajando. Si nosotros queremos hacerlo un poco más chica, la seleccionamos y la podemos reducir de tamaño. Si a nosotros nos parece que está demasiado grande y no nos va a ser útil en ese tamaño, la podemos reducir. Recuerden, con la herramienta de cursor podemos elegir, mover, ¿de acuerdo? Todo lo que nosotros queramos hacer con los objetos lo podemos hacer a través de esta herramienta de cursor. Ya la tenemos aquí, le damos clic con el cursor y ahora la podemos mover seleccionándola por uno de los costados. La podemos poner en un lado de nuestro documento, el mapa que teníamos del otro lado del documento y así nada de lo que tenemos nosotros se ha ocultado. Lo podemos ver todo en nuestra pantalla. Al final, todo esto que nosotros hicimos lo podemos exportar en documentos. Le damos exportar, exportar como PDF. Le damos guardar y finalmente podemos ver cuál es el resultado de nuestro documento. Está aquí en documentos. Le damos doble clic y ahora podemos ver todo lo que nosotros creamos en nuestro documento. Lo podemos ver generalizado en un solo PDF. Y este archivo, pues obviamente lo podemos enviar a nuestros estudiantes o lo podemos guardar para volver a consultar posteriormente. Bueno, pues regresamos entonces a Bord. Y con esto terminamos este tutorial. Espero que les haya servido. La verdad es que yo considero que es una herramienta bastante útil para poder transmitir con sus estudiantes alguna clase en línea. Cabe recalcar que, pues obviamente para poder hacer los trazos de una manera más legible, lo más recomendable es tener alguna tableta de dibujo o alguna tableta digitalizadora que les permita escribir y que sus trazos queden correctamente. Bueno, pues esto sería todo por mi parte. Espero que les haya servido este tutorial. Nos vemos en la que sigue.